hola qué tal amigos de nuevo aquí con el juego no man's sky a las raíces y en el vídeo anterior estábamos haciendo una misión de infiltrarnos en las instalaciones corvacs porque resulta que existe como una conexión entre la raza corvacs de alienígenas y los centinelas entonces estamos un poco indagando a ver qué relación puede haber apolo quiere que estudia los centinelas espera que ataque unas instalaciones corvacs para llamar la atención de los drones por lo visto ser el cebo de la trampa bueno pues tenemos que ir a estas instalaciones y tenemos que destruir una puerta cerrada con el lanzarrayos que es una tecnología que todavía no utilizado en el juego aunque parezca mentira y bueno creo que ya la tengo instalada fuera de cámara lo he hecho porque tenía puesta tenía puesta la tecnología se está haciendo de noche vaya hombre no quería salir de la nave a ver un momento antes de salir vamos a quitar la granada porque he estado probando y las granadas no me funcionan porque necesito necesito la tecnología digamos que base la o sea para poder utilizar estas cosas estos potenciadores este es un más uno primero tiene que tener la tecnología no y no la tengo necesito comprar los planos para utilizar granadas y luego entonces ya esta tecnología de potenciar la granada me funcionará entonces bueno el lanzarrayos si lo tengo que es un poco lo que vamos a necesitar como mínimo para para abrir la puerta de esta base y qué más y nada más el lanzarrayos este no puede venir bien para potenciar la fuerza de lanzarrayos y nada pues ya con esto suficiente podemos irnos al ataque y la verdad es que he estado jugando fuera de cámaras y me han matado está este esta base es un poco difícil y ya bueno no es tampoco para tanto pero pero va a ser un poco duro entrar en la base porque hay bastantes centinelas y encima está muy alerta pero bueno vamos a ir intentándolo y tenemos este lanzarrayos que hay que ir con ojo porque cada vez que se gasta el cargador necesitamos recargar la el arma así que vamos a ir aquí a saco y en cuanto y yo creo que voy a intentar aguantar aquí como un campeón venga en lugar de atacar a los centinelas vamos a intentar vamos a intentar romper la puerta lo antes posible y a intentar aguantar madre mía me están friendo no no me da tiempo no me da tiempo voy a morir voy a morir estoy intentando aguantar pero me van a matar vale entramos entramos si me ha dado tiempo me ha dado tiempo uff he preferido esta estrategia porque ya te digo antes de empezar a grabar he intentado matar a los centinelas y son muchos así que bueno pues he intentado pues hacerlo así de esta manera y me ha ido mejor además aquí no van a ya no van a dar nos ha curado un poquito no mucho nos ha subido la salud aquí nos dan crédito no a no una palabra el escudo parece que no lo van a llenar pero bueno nos ha subido un poco la salud por lo menos esto sí esto creo que sube el escudo si tu escudo aumenta no mucho pero bueno algo es algo y bueno vamos a ver qué podemos hacer aquí no porque ya no hay muchas más cosas que podamos interactuar nos queda sólo la consola central que pasada de brillos no esto parece una discoteca taller de no sé qué taller de anfibú vale vamos a tener que reparar estas tres cosas esto con hierro lo reparamos no tengo hierro what the fuck como que no tengo hierro como que no tengo hierro repara hombre bueno esto sí lo reparamos necesitamos platino madre mía bueno ahora ahora iré a buscarlo y hierro pero si tengo un montón de hierro no fastidies mira todo el hierro que tengo bueno esto lo vamos a pasar a la nave el heridio también a la nave por qué no me arregla esto si tengo un montón de hierro bueno vamos a coger hierro de lo transportaremos a ver macho que me hago un lío de botones pásamelo fuera de alcance nave fuera de alcance pero si estoy aquí al lado tío este juego muy raro eh bueno los centinelas en principio a ver que no sé ni cómo salir de aquí los centinelas en principio creo que me han dejado en par vale pues vamos a necesitar platino y hierro que bueno ya lo tengo simplemente lo tengo que pasar a mi esotraje porque por alguna razón pues no puedo la nave me la me la considera que está muy lejos y está aquí al lado pero bueno será porque estoy dentro de la de la base pues no lo sé bueno vamos a escanear pero bueno porque es que estoy viendo por aquí uno estas cosas que la vamos a coger estos contenedores ya se ve que los centinelas han calmado no hay peligro tienen poca memoria son como los perros viven el presente no guardan rencor es que la bueno todo esto está muy bien la verdad de momento en estos principios del juego para sumar dinerito rápidamente siempre y cuando pues tengamos espacio en a ver vamos a escanear ya de una vez a ver si hay platino por aquí es un es un material que hay en todos los planetas el platino esto creo que no esto no es platino no ch no no es pt es de la familia del platino pero no es platino bueno pues cortar el vídeo y cuando tenga el platino ahora volveré bueno pues ya tengo el platino que me hacía falta lo está buscando aquí en el planeta y me tengo que dar un paseíto así que ya podemos terminar de arreglar este dispositivo que habíamos arreglado este este también no este faltaba y ahora este también listo los tres están reparados los datos de la terminal no sirven para nada los corvas que vivían aquí abandonaron este planeta hace muchos días al parecer se acordaron de una transmisión prioritaria que llegó a la flotilla de su especie algo los tiene preocupados sondear registros de la fábrica parece que este lugar era algo más que una simple fábrica era el hogar de los corvas que vivían dentro de estos muros al parecer estaban experimentando con autonomía de su colectivo examinar las imágenes del vídeo uno de los sensores internos ha registrado movimiento dentro de la instalación me muestra una grabación de los respiraderos que hay bajo mis pies hay algo más conmigo aquí arrojar la luz sobre sobre la cosa arrojó luz sobre la cosa es una criatura pequeña peluda temblorosa y asustada grita parece que el animal lleva bastante tiempo viviendo aquí hay un nido en la esquina restos de comida en un plato pequeño e incluso algunos juguetes toscos y baratijas al parecer el animal era la mascota de los corvacs mi escáner me dice que la criatura está gravemente enferma morirá no hay nada que se pueda hacer alimentar eutasian eutanasiar al animal no hacer nada eutanasia esto no sé muy bien lo que es la verdad a ver me suena esta palabra pero vamos a hacer esto segundo por si acaso la criatura me mira con pena disparo una única descarga con mi multi herramienta el animal deja de temblar ya no sufrirá más a valera era matar al animal vale de acuerdo sigo avanzando por el complejo de la fábrica bueno qué triste no no ha habido tampoco mucha ostras se han activado los centinelas bueno supongo que si me quedo aquí un rato se desactivarán no bueno vamos a ver cómo está la misión ahora mismo regresa al espacio y contacta con apolo el comunicador de la nave de estar libre de interferencias planetarias para establecer comunicación de larga distancia bueno pues vamos a tener que volver al espacio bueno ha sido un poco ridículo a esta esta amenaza centinela enseguida se ha calmado pero mira aquí tenemos un chucho que lo vamos a matar en aquí hombre what the fuck como pega no de duro madre mía vámonos de aquí que me matan vámonos de aquí que me matan madre mía que no puedo entrar dios chaval dios mío por hacer el tonto casi me matan what the fuck joe bueno ahora sí ya se ha ido la fuerza centinela madre mía como la he cagado creía que me lo iba a cargar así como así eh no es el primero que me cargo pero a estos hay que matarlos de lejos a estos chuchos si no los matas de lejos madre mía ten cuidadito no vaya a ser que se active de nuevo porque estos no no se andan con chiquitas estos si te ven te disparan eh me parece no no parece que ya se ha calmado what the fuck vamos a ir a buscarlo le quiero hacer una fotito ala ya está retratado a punto de palmar la macho por hacer el tonto bueno venga vamos a regresar al espacio como nos ha dicho Apolo no antes sin haber grabado vale ya está grabado seguimos ahora sí vámonos ya tengo plutonio suficiente antes de empezar a grabar pues lo he preparado todo para salir por patas y nos vamos fuera del planeta ahora sí bueno ahora contactaremos con Apolo a ver que se cuenta el hombre buen trabajo total que a la fábrica ha dado sus frutos ¿ha sostenido algún dato que sea de utilidad? pues no la verdad que no no importa ya tenemos lo que necesitamos bueno es que en este juego macho siempre fracaso avanzo y sin embargo avanzo es curioso ¿no? este juego siempre intento hacer cosas en las misiones que luego no sirven de nada pero aún así sigo avanzando ya tenemos lo que necesitamos registré incontables señales resplandecientes cuando los centinelas comenzaron a aparecer las corrientes de energía chispeaban bajo la superficie del planeta moviéndose de monolito a monolito debemos estar en el camino correcto examina esas estructuras tienen un vínculo entre ellas lo sé buena suerte te hablaré en el otro lado ok pues tendremos que ir a monolitos ahora ¿no? de eso va el tema un salto coordenadas recibidas enlace de línea ley detectado vale sigue el rastro de la señal de Apolo hasta su origen bueno en teoría pensé que que tendríamos que ir a por un monolito pero bueno vamos a ir aquí fuente de línea iremos para acá estamos en un sistema que no es muy mierda aquí no es esta es la estación espacial aquí es en este planeta por cierto vamos a ver de que va este planeta que tiene cristal es un planeta nevado ¿no? cristal de escarcha para coger el cristal de escarcha hace falta guantes y el cristal de escarcha va bien para para hacer cosas de cristal por ejemplo pues un pasillo que tenga ventanas de cristal pues para eso vendría bien el cristal de escarcha bueno vamos a ir pasando cositas a la nave el eridio ahora mismo pues no lo necesito aquí platino tampoco yo creo que lo voy a desechar el platino bueno pues no tengo tengo un poquito de todo zinc, carbono, matamio que es lo principal lo que tampoco me sobra vamos a ver pues aquí en teoría vamos a contactar de nuevo con Apolo o como supongo que tengo que ir detrás de un monolito nos ha entrado un poquito lejos del destino pues si es un planeta nevado lo he sabido lo he sabido por eso porque hay cristal de escarcha no hay que ser muy listo los planetas nevados son los que más se parecen a la tierra suelen tener árboles parecidos a los terrestres ya la estoy liando nos queda medio minutillo para llegar pero bueno tampoco he querido llegar directamente pues para también de paso echar un vistazo al planeta y ahora que me acuerdo pues tengo que que registrar lo que he hecho en el planeta tóxico porque he encontrado bastantes especies por cierto era un planeta que no tenía era un planeta que no tenía fauna y entonces supongo que los planetas que no tienen fauna pues no te dan recompensa ¿no? por escanear porque las 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 recompensas son de de escaneo bueno pues vamos a aterrizar aquí y como digo voy a registrar lo que hice en el otro planeta del que vengo aquí lo tenemos y también las especies no me deja bueno animales no hay y flora pues he descubierto todas no sé si esto tendrá premio creo que no pues nada menos que 11 plantas no aquí no premian el tema de las plantas no lo premian me parece ahora lo veremos no no te dan premio ninguno por haber hecho todo esto que pena y por lugares de interés ninguno bueno no pasa nada y ahora ¿en qué planeta estamos? ah bueno hasta que no salga del planeta no no me queda como registrado bueno pues venga vamos al lío nuevo planeta vamos a aprender esta palabra de aquí que está de camino mira aquí sí que hay animales unos bambis estate quieto hombre que no te puedo escanear y este que es el hijo ¿no? ah no es otro distinto ¿no es el hijo? o sí sí lo es parecen iguales pero son hay dos animales hay dos razas aquí se parecen pero son distintas una palabra nueva alto nivel son dos la verdad pero bueno aquí hay otro bichito que te he visto no te me escapas y en el cielo no hay ninguno de momento no y estos son como árboles terrestres como pinos este ya está ¿no? no no este este de aquí no hay un montón de animales en este planeta vale ya tengo pues tres o cuatro por lo menos han venido a darme la bienvenida y este es nuevo ¿eh? este yo creo que es carnívoro hay bastante fauna en este planeta y este también es nuevo ¿no? ah no bueno venga vamos al lío que ya me estoy desviando tenemos que ir a este monolito ¿no? a ver que ocurre eh pues que bonitos paisajes joder como me distraigo legado de no se que de tome el boom no se que esperar según me aproximo a la estructura quizás un ejército de centinelas una puerta que me lleve hasta Artemis sin embargo puedo sentir algo más en la estructura cambiante de estos monolitos una historia una visión ya está grabándose a fuego en mis ojos la activamos el viajero el viajero despertó bajo la sombra de una estrella roja huyó a través del cosmos buscando un propósito un significado encontró una anomalía una aberración una puerta a los cielos ningún Hec Viken o Corvax podía verla solo el viajero podía percibir el portal pero no sabía cómo atravesarlo no conocía el lenguaje secreto los glifos todavía no había comprendido el precio de la verdad definitiva contemplar los glifos el conocimiento de un antiguo viajero me inunda veo glifos en mi mente parte del código que necesito para activar el portal mientras me marcho diviso a un dron centinela a la distancia se aleja rápidamente bueno pues resulta que para utilizar los portales vamos a necesitar glifos por cierto vienen a atacarme ¿dónde estáis? me los voy a cargar venir venir aquí hay otro se ve que me están dando un poco de tiempo vale vamos a matarlo ya antes de que venga lo mataremos hay dos vale vamos 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 perdido facultades antes jugaba mejor Dios mío no tengo mucho escudo no sé yo si será buena idea matarlo venga vamos muere ya hombre que eres uno solo ala la porra manda un poquito de zinc bueno esto sigue habiendo centinela vámonos de aquí que ya estoy a punto de morir bueno pues a ver que habría que hacer ahora pues vamos a consultar las misiones he descubierto por cierto pues cinco animales me quedan más de la mitad madre mía este planeta tiene un montón de fauna vale y el planeta ya también lo puedo registrar y a ver descifra el código del portal parte 2 apolo ha rastreado la señal de centinela hasta una ubicación en un mundo cercano continúa rastreando la señal a través de las líneas ley la señal te ha conducido hasta un monumento ancestral con pistas sobre cómo abrir el portal vale pues vamos a tener que ir donde nos marque el juego y ese punto donde es bueno mientras estamos en la nave no podemos en cualquier caso tenemos ginos de aquí y creo que plutonio espero tener suficiente creo que sí bueno menos mal porque si no estoy aquí jodido si tuviera que salir de hecho me sobra bastante plutonio todavía bueno esto lo vamos a pasar a la nave esto también bueno pues nos largamos y no sé si tendré que ir aquí al mismo planeta o yo creo que sí que vamos a tener que ir viajando ostras que pasada de paisaje madre mía momento fotográfico vale estamos listos bueno pues estamos cerca fuente de la línea ley se ve que vamos a tener que ir de monolito en monolito en este planeta porque la cosa gira en torno a los glifos he oído hablar un poco de ellos obviamente cuando salió la actualización por lo visto pues hay que reunir una serie de información de contraseñas que vamos encontrando los monolitos para luego en un portal más adelante en un portal mierda he aterrizado un poco lejos la verdad es que me he equivocado de botón bueno espero que no me ataquen centinelas pues como digo vamos a tener que encontrar la combinación de glifos una serie de combinación de un código secreto y lo tendremos que utilizar en un portal por lo que creo me gusta mucho el tema de escanear me entretiene mucho que tampoco mira que pasada esto que es tío what the fuck que animales más monos bueno pues he aparcado un poquito lejos como me ataque los centinelas lo voy a flipar creo que te da cierto tiempo para esquivar pero venga vamos no creo que sea ahora tan fácil como llegar aquí y ya terminar la misión esto va a ser creo que más largo aquí nos darán alguna información a ver donde tengo que ir aquí no esto es una piedra al saber aquí según me acerco a la estructura siento la misma sensación ardiente en mis ojos no hay nada que leer y aún así soy consciente de estas palabras que cualquier cosa que haya conocido nunca activar el pecado el viajero encontró un camino siempre lo hace el primer dron gritó cuando lo abrieron de un tajo el viajero encontró los glifos que necesitaba entre los recuerdos destrozados del centinela atravesó la puerta y emergió entre el rostro de la omnipotencia el viajero le preguntó al Atlas cuántos mundos le quedaban por visitar había visto tantos planetas en su vida que no estaba dispuesta a morir antes de verlos todos y el Atlas contestó madre mía estos son todos los planetas que hay en el juego es impresionante más de los que se puede visitar en toda una vida era imposible que el viajero explotara todo el universo antes de morir contemplar los glifos el conocimiento de un antiguo viajero me inunda veo glifos en mi mente parte del código que necesito para activar el portal reflexiono sobre el Atlas me he topado con ese nombre muchas veces durante mis viajes y pese a ello su auténtica naturaleza se me sigue resistiendo la visión me llena de miedo ostras cuidado un depredador bueno pues creo que ya tengo los glifos ¿no? en teoría ¿no? localiza los últimos glifos todavía me tengo que encontrar más vale de acuerdo ¿esto se rompe? no no se puede romper pues venga vamos a terminar de de encontrar los glifos pero tendremos que ir con la nave están un poco lejos como siempre aquí nos movemos siempre siempre casi siempre con la nave ¿no? pues estamos en planetas enormes que bonito que bonito es este planeta la verdad ostras mira este bicho tío como para no verlo la virgen parece un dinosaurio bueno venga que me queda poco escudo y a ver si en este episodio pues podemos desvelar el misterio de los glifos menos mal que tengo bastante plutonio lo estoy agradeciendo ahora la verdad para no estar ralentizando el ritmo de la misión pues venga vamos a ir hacia se ven como las estelas de las naves en el cielo es que bonito la estela que deja las naves vamos a ir ahora al nuevo pues al nuevo monumento de estos como se llame venga vamos ahora si vamos a aparcar cerquita a veces es que le doy al botón y no hay manera de evitarlo si si das al botón de aterrizar ya no no puedes cancelar el aterrizaje bueno aquí hay unas cuantas piedras del saber que guapo esto palabra muerte aquí hay más de una esto nunca se sabe lo importante que puede ser además no sube no sube el estatus creo que con la raza viken el aprender palabras pero bueno parece una tontería pero puede resultarnos útil más adelante y arrepentirnos de no haber aprendido las palabras en sí funcional no es muy funcional pero bueno vamos a interactuar aquí con esto si puedo fragmento el fragmento de la que todo aquí está teñido del mismo color del mismo inobservable carmesí que inunda mi visión cada vez que parpadeo solo espero que esta estructura contenga los glifos finales que mi prueba en estas ruinas esté próxima a su fin activarse el propósito del infinito el alas le dijo al viajero que él fue el primero de su especie y que una multitud vendría detrás todos estarían dotados con la misma alma noble y serían capaces de viajar de planeta en planeta en eterna soledad el primer viajero rechazó el regalo del alas este mundo no es lo que esperaba cuál era el propósito de la infinidad si no podías verlo todo si estabas solo si un día morirás el primer viajero maldijo al alas afirmando que encontraría una forma de sobrevivir costara lo que costara todos estos mundos el tiempo en sí mismo los viajeros lo contemplarán todo contemplar los grifos el conocimiento de un antiguo viajero me inunda veo glifos en mi mente la parte final del código que necesito para activar el portal bueno ya está ahora sí tengo todos los glifos enlace de línea detectado rastreando fuente un salto en la oscuridad rastrea las líneas ley hasta el portal bueno los monumentos centrales contienen un conjunto de glifos puede que albergue las claves para abrir un portal bueno pues ahora pues tengo que dirigir a un nuevo sitio ya fuera del planeta no ahí vale ya no sé si me va a estar el plutonio la verdad quizás tenga que hacer un cortecito para coger plutonio vamos a comprobarlo pues sí ahora vendré cuando tenga carga suficiente bueno ya he conseguido un poquito de plutonio me ha costado bastante porque en este planeta el plutonio no abunda está bastante escaso pero por lo menos me ha servido el camino para hacer un buen cargamento de oro y también para descubrir más animales no sé ahora mismo cuántos tengo ya del planeta pero he descubierto un montón estoy creo que a falta de dos para conseguirlos todos es un planeta muy hermoso este planeta no voy a tener problemas para hacer una buena miniatura he sacado unas fotos preciosas la verdad que es un planeta que es tan bonito de noche como en atardecer es un planeta hermosísimo la verdad además tiene los planetas aquí cerca del horizonte lo cual hace que sea más espectacular y bueno pues venga vamos ya dejarnos de ponernos tan románticos y vamos a seguir realmente con la nave llegamos enseguida no bueno no tanto estamos a 11 minutos creo que voy a tener que salir del planeta y volver a entrar porque está un poco lejos este sitio así que no pasa nada saldremos del planeta y luego volveremos a entrar y así ganaremos tiempo bueno aquí podemos usar el motor de pulso ahora sí ahora sí vamos que nos vamos he entrado de todas maneras un poquito en oblicuo pero no tengo ninguna prisa en este planeta me lo estoy tomando con calma porque es un planeta precioso la verdad supongo que es porque no había estado antes en uno nevado que yo recuerde y me está sorprendiendo bastante bueno ¿qué pasa tío? esta niebla a ver si me la voy a pegar ahora que no veo nada estoy avanzando aunque no lo parezca hay como bruma o niebla a ver si veo suelo ya voy a ir un poquito más ahora vale ahora sí bueno pues todavía estamos un poquito lejos para llegar pero vamos disfrutando un poquito del paisaje y bueno pues lo que me gustaría es ya dejar un poco aparcado el modo historia principal y avanzar con las misiones secundarias que son bastante interesantes con los distintos técnicos que tenemos contratados y eso en principio también es una cosa que yo creo que aunque sea secundaria supongo que también algunas de esas cosas van a ser obligatorias para continuar con el modo historia porque estos científicos estos técnicos que tenemos contratados nos servirán para crear nuevas tecnologías que nos pueden resultar necesarias para conseguir ciertos materiales por ejemplo los guantes especiales que sirven para coger para recolectar ciertos materiales estoy volando yo muy bajo bueno y cosas así en fin aquí tenemos más oro aunque ya tengo un buen cargamento aunque bueno como lo tengo tan cerquita la codicia del oro la fiebre del oro de todas maneras hay un material farmeable que es más caro que el oro ya lo he comentado supongo es que es precioso este planeta me encanta bueno esto sí que parece un portal aquí sí que ya tenemos que decir hasta luego Lucas what the fuck what the fuck me parece que a lo mejor aquí no me extrañaría que cambiáramos de planeta no sé lo que va a pasar la verdad he leído un poquito de información pero no no toda más o menos sé que hay portales y que sirven para unir mundos con otros pero no sé hasta qué punto darle crédito bueno como el oro es muy codicioso antes de interactuar con el portal voy a cargarme un poquito más los bolsillos bueno estoy aquí de vuelta he farmeado bastante oro y quería coger plutonio pero es increíble lo que escasea el plutonio en este planeta aunque quizás no lo vayamos a necesitar porque vamos a ver lo que ocurre aquí en este portal que pasada vamos a ver anomalía de viajero confirmada brecha 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 me acerco al portal reflexiono sobre cada pensamiento pasajero y vago deseo que me ha llevado a este momento quizás encuentre a Artemis dentro de esta puerta quizás encuentre el origen de los centinelas quizás descubra un nuevo universo pero me juego mucho más esto no es el destino estoy tomando una decisión estoy dando un salto de fe hacia algún lugar ahí afuera en la oscuridad voy a descubrir quien estoy destinado a ser introducir glifos doy un paso al frente sin saber lo que encontraré al otro lado sin embargo lo siento en lo más profundo de mi corazón siento una llamada hacia una verdad más profunda esto será el comienzo de todo bueno pues en principio esto que estamos viendo es el el núcleo principal de la nueva actualización el uso de estos portales que yo la verdad es que no entiendo por qué deben ser tan importantes pero ahora lo comprobaremos desde luego bueno pues he sacado una fotito y ahora ya pues pues vamos a entrar en el portal a ver a ver que nos depara que pasada como mola chaval donde vamos tío que misterioso todo eh no tengo ni idea de lo que va a pasar donde narices iremos y vamos a ir no se a otro a otro planeta what the fuck que es esto que es esto hostias que es esto un salto en la oscuridad brecha brecha bueno estamos como en un universo paralelo o que que demonios es esto tío what the fuck estoy flipando te lo juro que no me esperaba esto es lo último que me esperaba en serio te lo juro no se ni lo que estoy haciendo ya a ver donde voy activa un portal los monumentos ancestrales contienen un conjunto de glifos puede pero bueno esto ya lo he hecho ahora tengo que flipar en colores y ya está ¿no? ¿pero esto que es? es un universo alternativo what the fuck dios estoy acojonado ¿eh? tío chaval a ver es que esto no se parece a los planetas normales tío son muy raros ¿qué es esto tío? ¡madre mía! ¡joder! ¿y ahora que ha pasado? madre mía estoy flipando ahora estoy en una estación del Atlas ¿no? pues venga voy a coger un momento las piedras estas y ahora vuelvo o mejor venga vamos a interactuar primero aquí me darán células de curvatura de curvatura ¿no? sí esto es habitual madre mía que flipada de juego hola mundo el texto parpadea ante mí está esperando que introduzca algo preguntar quién es saludar preguntar quién es comienza a reproducirse una grabación de audio su eco resuena por toda la inmensa interfaz una vez fuimos viajeros hubo un tiempo en el que aspirábamos a algo más que suciedad y polvo la grabación emite un chasquido pasa el tiempo muéstrame un mundo Atlas muéstrame algo que nadie haya visto antes la voz se apaga la interfaz se queda quieta y en silencio esperando instrucciones ejecutar diagnóstico venga vamos a ejecutar diagnóstico han pasado bueno un montón de años desde el último diagnóstico el 64% de los planetas funcionan dentro de los parámetros previstos y esta cantidad observaciones accionables esperan un análisis rutina secundaria centinela estado error valor nulo rutina secundaria vidrio estado operativo rutina secundaria viajero estado operativo 458 advertencias de error crítico integridad estructural de exomente comprometida se requiere reparaciones inmediatas iniciar interfaz de personalidad si o no si viajero la realidad se desvanece como todo mi cuerpo mi voz mi alma todo me habla el atlas se erige ante mi en todo su poder quiero preguntar acerca de artemis quiero encontrarlo pero me está sucediendo algo tengo que salir de aquí tengo que gritar alegrarse rendirse vamos a decir alegrarse intento alegrarme pero no tengo cuerpo ni espíritu what the fuck otra vez venga venga hombre sabía que tenía que haber conseguido las palabras antes de irme bueno no pasa nada tampoco pasa nada y ahora donde narices voy a una estación espacial a la estación vale what the fuck man vaya vaya episodio que hemos tenido de no man sky más flipante me ha me ha dejado vamos descolocado a ver vamos a ver que objetivos tenemos ahora localiza tu nave el portal te ha enviado algo lejos de tu nave dirígete hacia el hito de la nave para localizarla si estamos en una estación espacial y mi nave está aquí de que me estás contando si ya estamos aquí en mi nave este juego está roto vale escapo en dirección a mi nave contento de reconocer algo familiar en este extraño mundo donde me ha llevado el portal me vi atrapado en la gravedad de esa máquina infernal sin la fuerza suficiente para resistirme se presentó a sí misma como Atlas la entidad a la que todos veneran y temen no hay rastro de Artemis ni de los centinelas ¿por qué atravesé esa puerta? ¿por qué seguí este camino? para rescatar a Artemis para acabar con los centinelas vamos a poner para rescatar a Artemis ¿eso es cierto? ¿o es solo una mentira que me cuento a mí mismo? el tipo de pensamiento que tendría alguien noble Artemis necesitaba mi ayuda pero arriesgar mi vida por él ¿hay algo más? ¿un ideal? mientras miro la consola se me vuelve a presentar una oportunidad hay una transmisión entrante que proviene de una ubicación en este mismo planeta no estás solo nos está hablando Artemis de nuevo parece que la señal procede de debajo de la superficie del planeta utiliza las mismas palabras que me condujeron hasta Artemis hace mucho tiempo debo descender a las profundidades para encontrar el origen finalizar transmisión bueno pues vamos a dejar el vídeo de hoy aquí está la cosa muy interesante ha sido un episodio bastante espectacular me ha gustado y bueno pues si te ha gustado dale a like y si no estás suscrito a mi canal suscríbete por favor muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo de No Man Sky a las raíces bye bye a las raíces